Carmelita Descalza Viviana Canosa empezó a apretar a Javier Milley junto a toda la nación y el periodismo en general. Es muy raro. Esto de la venta de cargos sonaba desde hace una banda de tiempo, pero justo ahora sale todo a la luz. Que es justo que baja Milley en las encuestas de la nada, cuando crecía o se mantenía más o menos, y ahora salen estas cosas, ¿no? Sale a la luz un libro en donde dicen que Milley habla con los perros muertos, que habla con no sé qué, y le dijeron de todo. El tipo tenía audios y todo, supuestamente el autor este, y no apareció absolutamente nada. Y cuando le pidieron estos mismos, no, no, no puedo mostrarlos porque son muy fuertes, no sé, son muy fuertes. Babi habló de este tema, mirá. Ahora hay una campaña para pegarle. Sí, está bien. Pero el mismo día que Massa dice voy a hacer yo, a este le empiezan a aparecer todos los kilómetros. Dos cosas. Una es que estuvo puesto a propósito para hacer una colectora. Eso lo dijimos en el primer momento acá. Lo dijimos acá. Acá. Pasó a una colectora y después le pasó los votos. Acá lo dijimos. Y otra es que pusieron toda la torta para que lo destruyan y no pueda ser candidato. Hay una campaña de destrucción a Milley, como lo ha denunciado Alejandro Fantino, y que lo ha denunciado en la cara de Majul, y el chabón le hacía así, con la cabeza, le movía la cabeza, sí, 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 no le podía retrucar nada. ¿Pasó algo con Massa o, no sé, tiré un punto, Babi ahí? Puede ser una de las dos o puede haber una tercera opción. Acá algo natural no hay, ya que cambiemos. Ahora está bardeando de lo lindo a Javier Milley. Gente del espacio de Patricia Ulrich está empezando a bardear. Se ve que la borracha activó. Bueno, tengo que ganar a la reta linterna. Vamos a destruir a este boludo, ¿no? Ya que Iván Acá no se está teniendo a los militantes amarillos para denostar a Javier Milley. Mirá. Digo, estaba hablando Lombardi de la mano larga de Sergio Massa, ¿no? Poniendo gente en las listas y armándolo a Milley. ¿Qué pensás de todo esto? Mira, primero decirte que no me sorprende, y no lo digo de soberbia, sino que desde hace mucho tiempo. Yo lo vi nacer a Milley, lo vi construir en América, Milley. Yo iba casi todos los días a América y vi cómo lo construyó la mano de Massa. Por lo tanto, nada me sorprende. Es decir, es una construcción que se hizo justamente para eso, para, digamos, romper cierta... ¿Estás diciendo que Milley es una construcción de Sergio Massa? Sí, sí, sí. No se subió Massa a Milley. Ah, gracias por responder esa pregunta que le preguntaba a Hernán. Claro, yo te decía, si Milley fue un personaje que empezó a crecer y un día Massa dijo, ojo que este tipo mide, o si lo armó a Milley directamente de cero. No, el grupo Villa Manzano Massa fue el que creó a Milley. A ver, a Milley lo creó el rating, que tanto les gusta a todos los medios. Está bien que les guste, pero computereo barato no va, hermano, eh. Ya lo han hecho con Mila Subrigen, como le vendía a montón la mina esa, lo tuvieron 15 días ahí adentro de un canal de televisión, no la alargaban nunca porque daba guita. El loco se quedó en los medios porque medía. Es una creación del mercado. Fantino contó eso. Cuando apareció Milley, duplicó el rating y no salió nunca más. Es más, vos lo metés a Milley en cualquier programa y sin decir nada, levanta el rating, no saben cómo. Es una creación del mercado que hizo facturar a todos. Ahora se quejan de eso. Ustedes le dieron rosca porque les daba guita. Esta señora, no sé de dónde salió, es una diputada. Seguramente una diputada que aprobó la ley de alquileres y todo eso. Y ahora dice, hay que derogar la ley de alquileres. Y justo hoy la ley de alquileres, hablando de ley de alquileres, se iba a votar para hablar un poco de este tema. Y de la nada desaparecieron 18 diputados de Camimo, 20 diputados, y no se aprobó el tratamiento de la ley, ¿no? Seguramente fue un escrache contra Massa para quedar bien. Una puesta en escena. También lo tiene al lado a Hernando Mbardi, esta mujer, ¿no? Un ñoqui que supo ser director de televisión pública, directivo de televisión pública. Es lo más ñoqui que hay en ese canal. Para mí que le soltaron la mano Macri y Bullrich al peluca. Si tanto se rasgan las vestiduras por Massa, Esper también era financiado por Massa según ACF en 2019 y le soltó la mano por este supuesto financiamiento acá, ¿no? Pichetto estaba con Massa, un ser siniestro a la vista de los amarillos que hace desastres en el país. Y todo joda en la política, gente. Todos son veletas y estos se financian a partir de impuestos de la ciudad. Pero el colmo viene ahora, mirá. La que yo ayer llamé. Yo ayer me fui, te decía, muy angustiada. Hoy pasé un día raro, pude por suerte hacer catarsis en la radio. Para mí ayer era difícil, ¿viste? Tirar la primera piedra y decir, bueno, lo voy a decir, me la juego y lo estoy contando. No podía aguantar más no decirlo. Pero bueno, la verdad que tienen también un equipo de trolls tremendo que en las redes sociales se ponen muy violentos, ¿no? También eso es lo que finalmente ellos son. Bueno, Alfredo, te agradezco muchísimo este pase. Nos vemos si Dios quiere mañana. No sé si se acuerdan ustedes, pero cuando Canosa lo censuró a Miley una vuelta, Javier se comportó como un señor, ¿no? No la acusó de ensobrada, no la acusó de a trabajar para la reta. Se lo ha hecho dos o tres veces esto, aparte en otros programas anteriormente cuando estaba La Nación. Al otro día tuvo que aclarar que no fue una operación, sino que ella quería hablar de los problemas de la gente. ¡Ay, Dios mío! Disculpándose de exactamente las mismas personas que ahora acusa de trolls. Tuvo que pedir disculpas porque se le caía el rating y fue una operación amarilla, la verdad, que se trata de no hablar de más. No es la primera vez que pasa. Siempre pasa lo mismo cuando mencionas a la reta. Todos empiezan a hacer cosas raras. Si Miley es un corrupto, todos los periodistas son unos corruptos por defender a gente que tiene más causas judiciales de chorros que cualquiera. Es todo absolutamente joda acá. Macri tiene muchas más causas que Gilding Fran de años de mandato. Y ahora porque Miley ya tiene una causa, todo le suelta la mano. Hasta que no se pruebe, no sabemos. Lo mismo le hicieron a Juan Martez y todo pelota.